¡Hola, hola! ¿Qué tal, chicas y chicos hermosos? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Everon Lugoday y bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper feliz de estar nuevamente por aquí con ustedes. Y como dice en el título, hoy día por fin vamos a probar el producto super top o de los más vendidos de la marca The Ordinary. Y viene a ser el famoso Peeling Solution, que es este bebé de aquí, que viene a ser un exfoliante químico, que lo he visto en absolutamente todos lados, Instagram, TikTok, YouTube. Es uno de los productos bastante controversiales en temas de skincare, pero sobre todo ustedes ya me habían dicho Evelyn, tienes que probar la marca The Ordinary para ver qué tal, porque es una marca que tiene productos muy buenos y al mismo tiempo son bastante económicos. Así que bueno, si quieres saber absolutamente todo lo que tiene que ver con este producto, formulación, ingredientes, cómo sirven el rostro, aplicación, absolutamente todo, sigue viendo el video. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta reseña que me tiene súper feliz porque por fin les traigo este bebé de aquí. Pero debo confesar que sí, las redes sociales me animaron a comprar este producto porque lo veía en absolutamente todos lados y sobre todo daban buenas reseñas por TikTok, decían, este producto me ayudó con el acné, con las manchitas. Entonces dije, no, ya toca probar un producto de esta marca. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre el concepto de esta marca que me parece demasiado interesante. The Ordinary es una marca canadiense que es como que una de las marcas top en productos de skincare. Se podría decir que es una de las marcas más vendidas porque los productos son bastante accesibles y al mismo tiempo son bastante buenos. Es como que una submarca de la marca, como que madre, que se llama The 100, pero la marca The Ordinary se podría decir que ha sido como que la que más ha resaltado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen productos tan económicos si son de muy buena calidad? Porque no vayan a pensar que no son de calidad por si acaso, porque sí tienen como que muy buena concentración de activos, buenos porcentajes. Y ellos tienen productos económicos debido a que ellos desde un inicio no han gastado en packaging tan costosos, ni en envases tampoco tan costosos, ni en marketing. Que me pareció una estrategia bastante interesante y arriesgada al mismo tiempo, pero que sí les ha funcionado demasiado tanto, que es una de las marcas más vendidas en la skincare. Como les decía, por ejemplo, este de aquí es el empaque de este exfoliante. Y como pueden ver, es un gotero bastante simple, bastante regular, pero lo importante es el contenido, es lo de adentro. Entonces, me encanta ese concepto que han tenido desde un inicio, porque sí, es verdad, eso ayuda muchísimo a bajar grandemente los costos, a no estar gastando tanto en cajitas muy elaboradas, ni en empaques tan elaborados. Entonces, lógicamente, reduce muchísimo los gastos para que puedan ser productos más económicos para todos. Y ahora sí, vamos a hablar directamente de este bebé de aquí, que viene a ser el Peeling Solution. No vayan a pensar que es un serum, es una cremita, un gotero, nada que ver. Es un exfoliante químico, por si acaso, que básicamente está compuesto por alfa hidroxidácidos y beta hidroxidácidos, que son exfoliantes químicos que te van a exfoliar la piel a profundidad. Hay que tener cuidado con este producto, porque tiene altos porcentajes, sobre todo para las pieles delicadas, o que fácilmente tienen una reacción en la piel. Entonces, vamos a hablar directamente de los ingredientes de este bebé de aquí. En alfa hidroxidácidos tiene un 30%, que es bastante, y tiene una combinación de ácido glicólico, tartárico, láctico y cítrico. Ya saben que el ácido glicólico me encanta para el tema de luminosidad en la piel, la textura de la piel te ayuda demasiado a la suavidad de la piel. El ácido láctico y tartárico son dos despigmentantes para el tema de las manchitas, y el ácido cítrico viene a ser un antioxidante. Y en beta hidroxidácidos tiene un 2% de ácido salicílico, que es uno de mis ácidos favoritos para el control del acné, para como que reducirlo, para secarlo más rápido los granitos. También te ayuda con el exceso de sebo. Y en otros ingredientes también podemos encontrar la vitamina B5, la zanahoria negra y el Tasmania Pepperberry, que siento que este es el que le da el colorcito así moradito, súper curioso, que a mí me hace recordar a la chicha morada cuando me lo aplico. Pareciera que me estuviera aplicando esencia de chicha en todo mi rostro, súper curioso. Me acuerdo que en un tiempo esta mascarilla también fue algo controversial a las mascarillas de Kim Kardashian, que se sacaba sangre con sus plaquetas, se hacía una mascarilla. Pero ya volviendo al tema de este exfoliante de aquí, como pueden ver tiene un 32% de alfa hidroxidácidos y beta hidroxidácidos, entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos este producto, hay que utilizarlos con pinzas, para no generar reacciones negativas tampoco en la piel. Ahora vamos a hablar del modo de uso de este producto, lo que indica en el empaque es que después de la limpieza facial, secas muy bien tu rostro, que no quede ningún resto de agua. Vamos a aplicar este exfoliante de aquí, la cantidad, no hay una cantidad específica que te indiquen en el empaque, yo lo que hago es absorber todo lo que saca el gotero, y eso para mí es suficiente para todo mi rostro, lo aplico evitando el contorno de ojos, como si fuera cualquier otra mascarilla o cualquier otro exfoliante, lo aplicas así, y máximo 10 minutos, eso es lo que recalca bastante en el empaque, por aquí, por allá, máximo 10 minutos, es suficiente porque tiene una concentración alta de exfoliantes químicos, entonces no lo utilicen más que eso, luego de eso se retinan con agua y ya continúan con su rutina facial, lo ideal, como dice la marca, es utilizarlo máximo 10 minutos, y una vez por semana para ver resultados, no lo utilicen más tiempo, no, gran que porque lo utilizo más días, más días, me va a funcionar mejor, todo lo contrario, te puede traer reacciones negativas, y también podrías hacer una sobretfoliación en la piel, y no queremos eso, también el uso ideal de este producto, es utilizarlo por la noche, y al día siguiente utilizar bloqueador, porque la piel está en ese proceso de regenerarse, de exfoliarse desde adentro, entonces es importante proteger la piel, para evitar las manchitas, y también lo que yo les recomiendo, es que si tienen recién un granito, que lo han expulsado por ahí, que lo han reventado, o si hicieron una depilación facial, no utilicen este producto en ese momento, o en ese día, porque lo único que va a pasar, es que les va a arder todo el rostro, no hagan eso por favor, y ahora sí vamos a hablar de mi experiencia directa, con este producto, debo decirles desde ya, que a mí me ha gustado muchísimo, he visto muy buenos resultados en mi piel, desde el día 1, comenzando con el empaque, debo decirles que me ha parecido súper curioso, ver una mascarilla, con un formato de gotero, a mí me parece este formato, súper curioso, a pesar de que el empaque, es bastante simple, tradicional, me parece que verlo en gotero, me hace ver como que, un poquito más fancy, más bonito, lo que sí, es que yo les aconsejo, que no agarren el gotero, y lo apliquen directamente, en la piel, agarren el gotero, y exprimanlo directamente, en la mano, sin que tenga contacto con los dedos, para evitar contaminar el exfoliante, y también me llama muchísimo la atención, el color por dentro, que me parece como si estuviera aplicándome, esencia de chicha morada, en todo el rostro, a mí me parece súper curioso, y bueno, ustedes saben que yo tengo la piel, mixta normal, yo no tengo ningún tipo de sensibilidad, con eso, entonces sí, no sentí ningún tipo de ardor, en la piel, cuando la apliqué, lo que sí, es que sentí por ahí, un picorcito, chiquitito por ahí, pero picorcito, no que te incomoda, siendo picorcito así, cuando te sale una ronchita, por ahí, que quieres rascarte, algo así, lo sentí en esta parte de aquí, y cuando recién había exprimido un granito, varios días anteriores, no sé por qué, por ahí lo sentí, pero no me ardió para nada la piel, estuve súper cómoda, en los 10 minutos, y cuando retiré la mascarilla, el primer día, realmente, no les miento, el resultado, lo que sí veo inmediato en la piel, es la suavidad, que te deja en la piel, y me dejó un glow, en esta parte de los lados, me deja un glow, pero no tengo ningún tipo de crema, de serum, nada de nada, es netamente, el exfoliante químico, y realmente, es como que, como brilla la piel, naturalmente, sin nada de nada, no tiene exceso de sebo, reciente de acá, vas a enjuagar, entonces, eso es lo que más me gusta, esta mascarilla, y ya con las semanas de uso, puedes ver tu piel, muchísimo más lisa, más pareja el tono, también el tema de los granitos, me ayudó bastante, a que se vayan secando, más rápido, lo normal, entonces, realmente, este producto, me gusta muchísimo, como exfoliante, y seguramente, van a preguntar, Evelyn, ¿dónde lo compraste? ¿cuánto te costó? yo lo compré directamente, aquí en Perú, por una página de Instagram, y me comuniqué con ellos, si me podían brindar, un código de descuento, para ustedes, y ellos aceptaron, y me brindaron, este código de descuento, por aquí también les voy a dejar, el Instagram de la marca, porque me costó, bastante económico, este producto, el precio también, se los voy a dejar por aquí, para que ustedes, lo puedan ver, y bueno, básicamente, este producto, me ha encantado, y bueno, hasta aquí el video de hoy, cuéntame en los comentarios, qué tal te parece este producto, si de repente, ya lo probaste, cuéntame en los comentarios, para saber sus experiencias, en su tipo de piel, pero ya saben que, antes de irse, no se vayan a olvidar, de seguirme, en mis dos cuentas de Instagram, mi cuenta personal, y la cuenta de mi marca, Peppermint, tampoco te olvides de suscribirte, presionar la campanita, y dejarme esos hermosos likes, hasta la próxima, chao, y la cuenta de mi marca,